Me piden de estas dos rectas, dos rectas, y por qué habla así en ruso o en rumano. Está en la conciencia, se llama la recta. Y esta, como así tiene cabellas. A ella y a Noelia. A ella y a Noelia. Esa ella, eh. Y a ella y a Noelia, está pensando a mi hija, perdona. Es que tengo dos orejas para algo. Vale, para ponerte en duele. Tú me debes algo, yo no entiendo nada. ¿Cuáles son dos incógnitas? No. ¡Ah! Por eso está con tu tiempo, si no. ¿Qué le pasa? Nada, es que ya es así. Pero a ella ya se sienta y a lo más, ay, la necesidad sin cuello. Es que también sí. Sí, sí. Porque yo no soy bien, nada más que cuando estamos muy bien. Es que ya no se sienta. Ella no se sienta. Ella no se sienta. Ella no se sienta. Ella está callita y además que parece que te está mirando y te está escuchando. La más linda de todas aquí. fiberes. Ahora mismo está copiando contra ti. Un vector normal y la ecuación implícita. Vamos a ver. Vector directo. Venga. O los denominadores. ¿Quién es? ¡Oh, qué bomba! Y de X, ¿cuál es? De F. Lo primero. Lo de la T. Dímelo. 5 menos 1. No, 2 menos 1 y 5. Bueno, te ves, bueno. Ahora, ¿un vector normal es? ¿Por qué hay números? ¿No? ¿Y cómo se hace un vector perpendicular a otro? ¿Vos cuándo te ves el producto que vas a hacer? No, pero... Es una manera de sacar los vestidos. Cambiándolo y... Le cambia y le cambia el signo. Pero ¿un vector normal qué es? El perpendicular. ¿Qué es para calcular el vector N? El vector normal. Perpendicular. 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 Es que a mí me dice normal y no me entiendo. ¿Sabes? Digo aquello. Yo es que soy... Bueno, pero eso es cuando... Hacer producto a escala de eso y hacerlo. Pues ya está. Sí. Tampoco lo he dicho mal, ¿no? Por sustitución... Y por reducción. Y el de posición en este primero es uno menos uno, ¿no? Pues ya que... Lo para arriba, lo que está al lado de la que tiene la que tiene la que... Lo que pasa es que me llevo así... Bueno, Juan. Deja ver... Pero como el otro ya aquí... Y ahora me piden la ecuación imprísica. ¿La imprísica cuál es? Esta es la de Ae, más B, más B. Por aquí puedo despejar. Esto por uno. Esto por menos dos. Paso esto para acá. ¿Quién se va a despejar? Por igual a siete. Es x, más. Es igual a cinco. Y dos x, menos dos y, es igual a siete. Uno por mono es menos, en mi que es doce o dos. Inútilmente, por lo menos tuve la ingeniería. No sabe por un tenderero, pero... Ya con esto te estoy hablando aún. Entonces, ¿puedes despejar a Ae? ¿La voy a despejar el tiro? Ya está, ¿no? ¿Cómo saco de aquí la encríncita? Menos, ocho. Ya la tienes ahí. Ya la tienes ahí. Por despejar ahí. Hasta despejar la opción. Espejo X. X es igual a siete, más dos y. Pongo el vector de la historia abajo. Y el tres que está, el dos que está multiplicando. Y el punto que sería uno menos dos aquí. Y ahora no es igual. ¿Vale? Cinco menos ocho. Y ahora, ¿cómo se bloquea? Ahora lo paga solo. Partido de tres es igual a siete. Y no se puede hacer directamente o ser... Partido de dos. Te pregúntame. Digo... Yo lo sé. Vamos, si yo no sé es que no se puede. ¿Vale? ¿Cómo se envía esto ahora? ¿Quitamos denominadores? A ver. Que computacionalmente quitamos más. ¿Habría alguna manera de pasarlo de aquí a aquí? Pero... Si tienes algo bien para que la de esa. Vi hace más. Lo de demás. Lo de acá es. Lo de más, lo de más. Vale. Magnífica se me, eh. Pero si está así que...